En el mes de marzo, mes de la mujer, siguen los reconocimientos para quienes con su liderazgo ya son reconocidas por su labor en esta zona del país. Esta vez el reconocimiento lo hizo la Organización Femenina Popular o EPP a la secretaria de la mujer del distrito, Margaret Sánchez, quien agradeció la distinción. Este reconocimiento es muy importante porque nos hace el llamado a seguir triplicando el compromiso y el esfuerzo por ese trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. La Organización Femenina Popular viene haciendo un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Por eso siempre hemos estado ahí al lado, caminando juntas para seguir construyendo entre todas esa reivindicación y esa equidad que queremos alcanzar por las mujeres de Barranca Bermeja. Por su parte, la OFP expuso las calidades y liderazgo de Margaret Sánchez en defensa de la mujer y de su papel en la sociedad. Hacer ese reconocimiento hoy a mujeres que desde nuestra región de Magdalena Medio, pero en nuestra ciudad, Barranca Bermeja, en los diferentes municipios, vienen haciendo un trabajo constante, entregado a la vida, entregado por la construcción de paz y entregado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es fundamental para la Organización Femenina Popular. Poder hacer ese reconocimiento. La Organización Femenina Popular ha distinguido también esta semana a la gestora social Lida Marcela Cristian.